Música Les voy a presentar ahorita una receta muy sencilla para cuando de repente les van a caer visitas de última hora y sobre todo visitas que a lo mejor se están cuidando un poquito en su alimentación que vamos a preparar el día de hoy palmitos en salsas negras tal cual, a todo el mundo nos gusta el limón y prepararlo con salsas negras cualquier botana entonces aquí tenemos ya los palmitos estamos viendo la toma, son unos palmitos que ya vienen partidos vamos a utilizar la salsa maíz, la salsa inglesa, sal, pimienta y por supuesto no podía faltar el limón que ya se los tengo aquí partidos entonces la receta muy sencilla de hacer, ahora sí que lo pueden preparar en un minuto van a echarle primero el limón para que vaya reteniendo un poco el saborcito acidito y depende cuánto les guste de limón ustedes deciden cuánto le van a echar luego, por ejemplo, yo voy a revolverlo aquí un poquito yo considero que es suficiente limón si les gusta más lo ácido le ponen más voy a ponerle magui todo esto es mucho al gusto de acuerdo a ustedes como les guste lo ácido o el sabor a magui o salsa inglesa ahora también, ojo, le pueden agregar si les gusta mucho que pique salsa valentina o cualquier otra salsa a mí me gusta mucho la sal, siento que es algo que no puede faltar le ponemos sal y le vamos a poner pimienta y ahora el tipo mágico va a ser nada más ponernos a revolver revolemos para mezclar bien para que se empape de las salsas negras y agarre buen sabor estamos viendo cómo queda pimienta esparcida por todas partes la sal también y en menos del minuto ya está su palmito ahora vamos a probarlo a ver qué tal está me encanta a mí el palmito me encanta que es cruciente me encanta que aparte si lo tienen ya refrigerado antes antes de hacerlo está frío y sin duda es una opción muy saludable para disfrutar y algo que pueden hacer para llevarlo a la mesa es servirlo así y ahí está la botana para sus invitados nos vemos en la invitada yлавaCOM Gracias por ver el video Gracias por ver el video